O sea, tener de las dos. O sea, si a mí me dijeran, vas a crear un show, ¿qué te gustaría manejar? Balada y pop. Eso está padre, porque entonces, si tú tuvieras 12 canciones en tu show que sean balada y en este género pop, de repente podrías aderezarlo con una salsa, de banda, con una balada ranchera. O sea, entonces le das como un momento especial a tu show. Sí. Pero no un show que parecería más de cabaret o de teatro que un show de un artista con un concepto, ¿no? O sea, simplemente tu vestuario. ¿Cómo te vestirías? No podrías salir vestido igual para hacer la salsa que para hacer la de banda, que para cantar bachata. O sea, ¿me explico a lo que voy? Entonces, ya hemos visto mucha versatilidad. Eso está increíble. Creo que es momento de empezar a encontrar al artista que Dennis quiere ser. Entonces, vamos a perfilarlo hacia este baladista pop, que por lo que tú me dices es lo que más te gusta. Vamos a pelear para que pueda ser una gran canción para ti el próximo concierto. Pero por lo pronto esta semana vamos a ver toda tu sensibilidad y tu temperamento. Porque acuérdate que no queremos verte tierno. Queremos verte decidido. Queremos verte bravío. Queremos verte aventado con esta declaración de amor, que es la canción de Mi Mayor Anhelo. Y con este género que requiere toda tu potencia y toda tu fuerza. Adueñarte de toda la primera parte de la canción por los ajustes que hicimos. Que la verdad es que creo que quien la oiga podría pensar que así es la canción original. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que nadie diga, qué raro, se está equivocando. Porque no, 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 no. Está tan seguro que así es. No, y que la gente diga, la verdad es que hasta podría cantar esta versión mejor. Me gustó más esta versión. O que se sientan más, no sé. Que, o sea, no es por menos presentar a los artistas, sino decir, ah, sí me gustó. Y es una propuesta distinta. Es lo que nos pasó con Yuridia, con Detrás de mi Ventana, o con Maldita Primavera, o con Ángel inclusive. Que la gente canta las versiones de los montajes que hice más que las de los artistas originales. Bueno, pues eso es un reconocimiento a que algo se hizo bien. Entonces creo que con esto también lo estamos haciendo. Y adueñate, adueñate de esa emoción, de cómo te vas a parar. Ya a partir del viernes, que sea tu primera presentación en el foro, empezarás a trabajar todo eso. Y sobre todo, todo tu temperamento al cantarlo. Que si te hacen un close-up, sea igual de poderoso que si te hacen un full shot y que estés de lejos. Que se note toda esta carga emocional. Tú has estado enamorado en tu vida, me imagino, alguna vez. Y alguna vez has pensado en compartir tu vida ya para siempre con alguien. Eres muy joven y de repente esas cosas tal vez no han pasado, pero alguna vez te lo has imaginado. Sí, pues en algún momento he tenido la imagen. Sí, la imagen de. ¿Y lo has deseado o ha sido solo una cosa como de, ay, estaría padre? Pues sí, sí lo he deseado en algún momento. He dicho como, ay, sí me gustaría. Ok. Si quisiera. O sea, sí, sí, hay empatía, sí. ¿Puedes relacionarte con esa sensación de querer regalarle tu intención? Por lo que hablábamos, ¿no? Pues el compromiso a futuro, pues no soy dueño de mi futuro, ¿no? Sí. Soy dueño de mi presente. Claro. Y en hoy quiero estar contigo y te digo que quisiera que esto pasara el resto de los días de mi vida. Sí. Con esa conciencia, esa persona, a pesar de lo malo, a pesar de los defectos que tengan, a pesar de los problemas que hayan tenido. Entonces, eso necesito verlo con una gran sonrisa y una gran certeza. Ok. Cuida tu voz. Sí. Te veo mañana para que ahora sí me la cantes como debe de ser. Y ahorita vamos a trabajar Thriller. Entonces, vamos a darle a eso. Está muy sencillo. ¿Ya lo pudiste escuchar? Sí. Está cortito y se repite. Ajá, se repite mucho. Es más que todo... Es el coro que se repite y nada más es... You try to scream. Y está muy sencillo. Ajá. Y a mí me toca... You start to freeze. You start to freeze. You're paralyzed. Como era tan poquita letra, les di cachitititos a cada uno y para que pueda hacer la parte más visual. Yo estoy feliz. Sí. ¿Ya empezaron a trabajar este número o todavía no? No, empezamos ayer con el de las canciones. Ay, sí lo vi. Baby Shaq. ¿Qué sé? Todavía ni lo han mandado ni nos han dicho. Ese lo va a montar el maestro Raúl. Ajá. Y según me dijo, lo va a trabajar mañana. Ah, ok. Es muy sencillo. Sí, verdad. Está como muy... Muy... O sea, ¿qué les van a hacer? Baby Shaq, baby, baby Shaq. Baby Shaq, baby, baby Shaq, me come el tiburón. No, no. ¿Qué vas a hacer? Pues no. Entonces yo creo que más bien van a jugar un poquito con eso, divertirse. Y hoy trabajamos Thriller para dejarlo. Ok. ¿Alguna duda, inquietud, todo bien? Pues todo bien. La verdad es que ayer me estaba ensayando y se me estaban yendo algunos arreglitos en partes que no iban. Entonces ahorita me estoy concentrando en eso, en escuchar bien en dónde es que sí, dónde es que no, dónde es que baja, sube y así. Sí, para tenerlo seguro. Porque si le hago algún arreglito de más en algún momento, se me puede ir la siguiente. Entonces... Y en la banda... No hay arreglos. No hay ese tipo de cosas. Siento que va más recto. Por eso no te hice montaje. Sí. Por eso no te grabé un montaje previo. Porque ya había bajado el tono, pensando que ese tono te iba a quedar bien. Nunca habíamos trabajado tus graves hasta dónde podías llegar. Y el rango de la canción es imposible. Sí. Entonces lo que hicimos se resolvió perfecto. Por eso lo grabamos aquí y ya a estudiarlo y darle mucha verdad. Porque si le metes esos adornitos de más, va a sonar pop. Sí, va a sonar muy pop. Y te van a... Y no van. Siento que la canción no... No los necesita, además. Porque tiene que haber mucha honestidad al cantar. Edwin Luna, no sé si sabes quién es Edwin. Sí, sí, sí. Fue nuestro... Es el año pasado. Fue el año pasado. Me parece que es un gran cantante. Gran cantante. Tiene un instrumento muy poderoso, muy bien desarrollado, muy cuidado. Y como decía el otro día Charlie, que conoce muy bien su música, parece que le dicen escribe la canción para que nada más yo la pueda cantar. Para que nada más... Para que esté justo como a mi traje a la medida. Y este es igual, de mi mayor anhelo es igual. Es igual, es igual. Entonces es a gritar, pero lo dejamos en una cosa que te quedó muy bien. La verdad es que estoy muy feliz con el arreglo que logramos y que estoy en buen rango. Sí, sí, sí. Vas a lucir muy bien en tu potencia, los graves van a estar poderosos y sobre todo interpretación. Esto tiene que tener mucha interpretación, muy bravía y hay que cuidar no irnos a lo teatral. O sea, tiene que hablar tu corazón y tu alma de todo este amor tan grande. Entonces sí, ve visualizando esas imágenes que tenías de que alguna vez quisiste o te imaginaste compartir tu vida con alguien. Y cómo sería hoy, porque no sé cuántos años tenías cuando tuviste esa imagen, pero hoy tienes cuántos, 21? 21, sí. ¿Cómo sería una pedida de mano el día de hoy por parte de Dennis? ¿Con qué madurez lo haría? ¿Con qué conciencia lo haría? Seguramente diferente que la que tuviste hace dos años, con otro tipo de aprendizaje, de experiencia. Entonces dale madurez a tu amor para que sea un amor mucho más, con un contenido mucho más poderoso y no solo bonito. Si es bonito o tierno. Me gustó la palabra racional. Sí, totalmente. O sea, como te contaba, lo que escribió mi amigo me pareció increíble. Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, pero la más fácil. O sea, no me costó ningún trabajo. No. Era absurdo no hacerlo. Entonces hay una certeza total de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Vale? Y querido Dennis, gracias. No, gracias a usted. No sigas recuperando y vámonos para allá porque ya íbamos a empezar. Déjame ver acá. Mira. Pues vamos para allá, mi querido Dennis. Y regresamos por acá. Tenía mis chinos, pero ya... Tenía tiempo pasado.